El sistema de funcionamiento del Congreso se podrían hacer reformas. Es cosa de mirar, por ejemplo, los tiempos de conciliación debieran ser mayores, pues porque no es posible que de un día para otro casi que se concilie un proyecto. Pero yo diría que el problema principal del funcionamiento del Congreso no es el reglamento del Congreso. El problema del Congreso es la calidad de los ingredientes que entran al Congreso. Yo puedo tener la mejor reglamentación del mundo para que funcionen X personas, pero si esas personas no tienen las calidades suficientes, no va a haber reglamentación que sea suficiente para que las cosas funcionen bien. Yo diría que el problema fundamental del funcionamiento del país reside en que los colombianos están eligiendo mal. Entonces la gente no puede pretender que votar mal el domingo y el lunes pedir que los gobiernen. Yo diría que ese es el problema de fondo. Ahora, ese elegir mal, a mi juicio, tiene dos connotaciones. Una, que yo pienso que están ganando las votaciones quienes tienen concepciones de fondo sobre los asuntos de la vida del país, que son irradas. Para poner un ejemplo, en términos de economía, toda esta lógica del consenso de Washington, del neoliberalismo, etc. Pero además que el sistema electoral es un sistema corrupto hasta el tuétano. O sea, hay una cosa que apesta en Colombia, es el sistema electoral. Decía el procurador Maya una vez que las elecciones se las robaban antes de votar, a la hora de votar y después de votar. Y es obvio que si estos dos problemas no se arreglan, pues los ingredientes que le van a llegar en cuanto a calidad de las personas al legislativo, pues no van a ser las mejores y van a seguir pasando las cosas que están pasando. Yo diría que lo principal es el cambio de la gente, de los colombianos, del elector. Es que hay una cosa que suele olvidar. Los países no cambian cuando cambian los dirigentes. Los dirigentes solemos ser más o menos lo mismo. Si usted mira mi hoja de vida, yo llevo, no sé, 40 años pensando lo mismo. Y si usted mira a la Germán Vargas Lleras, lleva otro tanto pensando lo mismo. El problema es que si los colombianos entonces siguen votando así, pues seguirán ganando los que siempre han ganado y el país seguirá estando como está. Entonces aquí lo que necesitamos es que los colombianos se decidan a cambiar ellos mismos para cambiar el país, o sea, para cambiar a los elegidos. O si no, esto no va a cambiar nunca. Porque si se sigue eligiendo a los mismos, cuando digo los mismos, digo el mismo tipo de política, de concepción, de manera de hacer las cosas, de ver el mundo, de preocuparse por los intereses de Colombia, si eso sigue así, pues bueno, seguirán ganando los mismos y seguirá pasando lo mismo.